Así se baila el tango Una invitación a descubrir los misterios del tango Toda la magia de un sentimiento que se hizo danza Así se baila el tango mezclando el aliento Cerrando los ojos para oír mejor Como los violines lo dicen al fuelle Porque desde esa noche es morena lo canto Prepárese, el tango llega a su vida para quedarse en sus pies Vamos, que aquí comienza Así se baila el tango Ahora una corrida, una vuelta, una sentada Así se baila el tango, un tango de mi flor Cachafaces, precantas, ya casi casi tienen el título en las manos Y en esta última clase de este primer ciclo veremos Paso con traspié de ambos Osvaldo y Mora salen a la pista a dibujar Uno derecho atrás Dos izquierda acostado Tres derecho adelante Cuatro izquierdo adelante Cinco junta Ocho atrás con izquierdo Ocho atrás con derecho Pivot con derecho y giro Saca con izquierdo atrás Empujadita de ella Un paso atrás con izquierda Derecho cruza Derecho adelante Dos traspié con izquierdo adelante Rulo con derecho Junta Izquierdo adelante Abrimos el juego de roles Y en la primera parte aparece el hombre con lo suyo ¿Lo seguimos? Uno derecho atrás Dos izquierda acostado Tres derecho adelante Cuatro izquierdo adelante Cinco junta Ocho atrás con izquierdo Ocho atrás con derecho Pivot con derecho y giro Saca con izquierdo atrás Un paso atrás con izquierda Derecho cruza Derecho adelante Dos traspié con izquierdo adelante Rulo con derecho Rulo con derecho Junta Izquierdo adelante Rol femenino Rol femenino La cámara se apiada de nosotras Y lentamente nos muestra a Mora dibujando el rol femenino ¿La seguimos? Uno izquierdo adelante Dos derecho costado Dos derecho costado Tres izquierdo atrás Cuatro derecho atrás Cruza Ocho con derecha adelante Ocho con izquierda adelante Abre Izquierdo atrás Voleo con derecho Voleo con derecho Adelante y atrás Saca con derecha la pierna del hombre Traspié Izquierda atrás Pivot Dos traspié con izquierda adelante Derecha atrás Abre Ocho adelante Adorna con izquierda Cruza Derecho atrás Vamos a la marca No descuidemos los detalles El hombre marca Ocho adelante en zigzag Ella avanza Él retrocede Ejercitación del traspié Esto es muy importante Memorícelo con la mente Y con el cuerpo El hombre lleva al cruce Con un empujoncito de su pierna Y sostiene con la mano derecha Desde el piso Las percantas Percantas Ahora Mora desde el piso Nos cuenta paso a paso La figura Uno izquierdo adelante Dos derecho costado Tres izquierdo atrás Cuatro derecho atrás Cruza Ocho con derecha adelante Ocho con izquierda adelante Abre Izquierdo atrás Voleo con derecho Adelante y atrás Saca con derecha Saca con derecha La pierna del hombre Traspié Izquierda atrás Pivot Dos traspié con izquierda adelante Derecha atrás Abre Ocho adelante Adorna con izquierda Cruza Derecho atrás Con un clásicaso Del maestro Pugliese Osvaldo y Mora Cierran este primer ciclo Del paso Y lo hacen Como es debido Mostrando cada paso Cada figura Percantas Cachafaces Ahora solo resta una cosa Brillar en la pista Brillar Y gozar este romance De tres minutos Llamado tango Llamado tango Llamado tango Llamado tango Con un clásico Derecho Derecho Tras Derecho Toda ¡Gracias! 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 Aquí termina nuestro quinto y último capítulo de nuestro ciclo Así se baila el tango Ahora solo les resta probar y experimentar lo aprendido en las pistas Para seguir vuestro perfeccionamiento les adelantamos una primicia Muy pronto estará a la venta el ciclo de milongas Producidas en exclusiva por Solo Tango con el maestro Pepito Avellaneda El primer y único curso de milonga editado hasta la fecha Y por supuesto de Solo Tango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!